¡Hola! Bienvenidos, yo soy Daniel. Hola, yo soy Leanne. Y bueno, esta vez fuimos de compras y como ya habíamos hecho un video de Flush Force, la verdad nos encantaron, se nos hizo súper divertido, una dinámica muy pues nueva aquí en el canal y que nosotros no habíamos probado con estas cositas misteriosas que nos pueden salir. Entonces, como nos gustaron, fuimos de compras y trajimos más. Quédense a ver. Y bueno, aquí están nuestros paquetitos que trajimos hoy. Yo traje uno con un botecito de basura y un taco. Yo tengo uno con un pollo de dos cabezas y otro monito como el casquito que encontramos en la colección anterior. Bueno, el honguito. Ahí no parece hongo, parece algo de basura. ¿Es un hongo? Pero bueno. Y pues los vamos a abrir aquí con ustedes, es la misma dinámica. Ahorita les vamos a enseñar a estos que traen, va. Y pues vamos a abrir uno y uno, ¿vale? Pues ya empiezo. ¡Miren! Se me salió uno y es una dona. Y es súper squishy. Súper suavecita. Y miren, aquí estoy sacando... ¡Ay! ¡Ay! Nos voy a enseñar acá. Aquí estoy sacando otro y es... ¡Ay! Es una leche de chocolate con un ojo. En el video anterior a mí me salió la leche normal. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Sí. Bueno, voy a sacar ahora el botecito de basura. Ahorita nos vamos a dejar. Miren el botecito de basura. Según esto es metálico. Este, ya ven que hay como diferentes variaciones. Entonces, este es uno de ellas que es metálico. Aquí está el empaque. Las estampitas que se les salieron de los misteriosos. Un plástico, cualquiera. Y aquí está la tacita de baño que ahorita vamos a abrir. Trae un folleto, ya saben, donde vienen todos los que hay en la colección. Este, más papeles y más papeles. Y ya. Esta es toda nuestra cajita. Vienen cinco. Dos eran misteriosos, que son estos dos que me salieron. Uno es el que está mostrado en el blister. Y aquí adentro vienen dos. Y, pues, ya abre uno tú. Bueno, yo les voy a abrir el que traía el gallo de dos cabezas. El pollito. El pollito pío y el pollito pío. Ya se me salió. Me salió una cucarachita. A Daniel le salió esta cucaracha también la vez pasada, pero es de otro color. Igual es metálica. Es cafecita. Ay, esto no sé qué demonios es. Ah, es una pasta de vientes. Pasta de vientes con una cara malvada. Ay, se paloma. El pollo de dos cabezas que ya venía. Y como siempre, pues ya saben que trae una tacita de baño. Y, pues, la lista de las rarezas. Ya tiene todo. Y, pues, ahorita les enseñamos un poquito más. Abre el otro. Pues, me va, me va, me va mi voz. A ver, deja tu casa por ahí. Pues, miren, están muy fáciles de abrir. Ay, estás carando martín. Están muy fáciles de abrir. Ay, sí, bien fácil. No, miren, ya se salieron dos. Me salió el de pañuelos desechables que les había salido al día en la semana pasada. Y, bueno, en el video pasado, porque lo grabamos la semana pasada, pero apenas lo vamos a subir. Y, este de lunch. Que es una bolsa, ¿no? De cartón. De esas que... Están como en el pan y así. Y, pues, bueno. Miren, aquí están estas dos. Donde venían los mysteries. Aquí estoy sacando el taco. Miren mi taco radiactivo verde. Y, pues, la tacita. Ya saben, todos tienen tacitas. Te tocaron dos azules. Sí. Bueno, ahora vamos a abrir el que trae el honguito. Igual, la misma dinámica, ya saben, trae dos mysteries. Yo los hago a dónde les para que no se les hable. ¿Qué? Ay, me salió una cucaracha. Ay, sí, está bien padre. Es como suavecita. Me salió. Este jabón ya lo tenemos. Ay, por si quieren hacer cambios y los recoleccionamos. Sí, si quieren hacer cambios, díganos. Y, pues, no sé, nos podemos ver para intercambiarnos los diez mil. El honguito que ya venía que les decíamos. Y, pues, otra taza de baño. Todavía las tazas traen otras dos cada una. Ahorita se los vamos a mostrar. Pues ya vamos a abrir las tacitas. ¿Sí? Sí. Ah, pero, miren, primero, como esto amarillito se deshace, no le voy a quitar este plástico transparente que tiene encima, porque si no vamos a hacer un... Regadero como la vez pasada. Como la vez pasada. Exacto, también. Ay. Entonces le tienen que abrir esta parte de atrás. Y está vacío. Y aquí le echamos agua, mi bubos. No tanda, porque acuérdate que explota. No explota. Ay, no, manches. Solo es poquito. No tiene quien nada de esto. 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 No tanda. Hasta que se deshaga, miren, ahí se vea. ¿La vieron? Ahí se ven, miren. Ahí están dos y son moraditos. Entonces tenemos esta. The How to Trade Your Dragon. Como entrenar a tu dragón. Y ahí vamos a echar el agua sucia. Ven, ya se deshizo. Yo le eché menos agua, porque si no voy a echar un batidero como a mí. Oh, manches. Miren, lo voy a echar aquí para no hacer un tiradero. Miren cómo quedó todo asqueroso a mi taza. Espérate, deja para que me enseñe cuáles me salieron. Miren, me salió este. Tiene como un letrero que dice One Way, o sea que vaya en un solo sentido. Y es morado. Es como un monstruo, no sé qué sea. Y miren, el otro que me salió está bien padre. Es una dona, pero morada. Con glaseado blanco, chispitas negras y unos ojos verdes al tono. Miren, si no le quitan todo el agua, se ve así como bien desagradable. Porque está hasta como espeso. Este es el punto, que se vea desagradable. Y bueno, a mí me salió una hamburguesa. Oh, la hamburguesa. Y me salió un pato vomitando. ¡Qué chido! Es azul con piquito morado. Y su vomito es azul. Pues ya, yo voy a abrir la segunda de estas, ¿vale? Vamos, pásame la jarra. Le vamos a servir agua. A mi baño, doble. Ah, sí, casi me pasó. Y ahora le ponemos su tapita para agitarla debidamente. Ah, se está saliendo, amigos. Tiene una fuga. Miren, ahí se ve algo rojito. Ya se está deshaciéndolo amarillo. Hay que agitarlo más con fuerza, pero este... Es que se le sale. Ah, no se deshace, amigos. Ah, ya se, sí, soy yo. Uy, no, bueno, lo rompí todo mal. Fíjense. Ven, ahorita. Mis huesas ya los voy a sacar. Yau, quedó todo asqueroso. Ah, ¿qué es eso? Ah, es un... ¿cómo se llama? ¿Del parking? El parquímetro. Parquímetro. Es un parquímetro y tiene dos ojos ahí. Le está escurriendo como una baba verde. Y el otro que me salió es el honguito como el que te salió así, ¿no? ¿Dónde está tu honguito? El honguito del verde. Ah, sí, es cierto. Es que este es rosa. Miren. Es diferente al verde. ¿Ya lo vieron? A ver. Bueno, a mí me salió este, que no sé qué demonios sea. Parece como un cepillo o algo así. Ah, no, pues no sé qué sea. Y una manzana que parece que tiene cola de dragón. La verdad es que está muy bonita. No sé qué sea esto. Pues no, yo tampoco la encuentro, por favor. Ahí está. ¿Eso qué es? Una manzana con cola de dragón. Ah, qué chido. Ya tiene todo bueno. Y bueno, estas son las figuras de esta semana. La verdad es que nos gustaron mucho estas figuritas. Vamos a estar trayendo más próximamente. Igual como les decíamos, si quieren intercambiar, o los que están coleccionando, pues, mándenos mensaje y hacemos intercambios. Bueno, no tenemos muchos todavía, pero ya tenemos algunos repetidos, como ya vieron. Y pues, podemos hacer intercambios, ¿va? Y pues, bueno, todos estos son los que nos salieron de cuatro paquetes, de cinco cada uno. Unos misteriosos y nada más se veía uno. Y pues, no sé. La verdad se nos hicieron baratos, se nos hace una buena dinámica, están bonitos. Ya nos volvimos medio adictos a esto, amigos, porque están bien padres. Y pues, como les decíamos la otra vez, hay variables. Hay unos que son metálicos, unos que son transparentes, que son los más raros, unos que son peluditos, como la que le salió la vez pasada a Lian. Mi lobito. Y este... Ah, y unos que son, este... Squish. Apachurrables, como la dona. La dona, miren. Está súper apachurrable. Y, por ejemplo, otros no, miren. Este no está apachurrable. Este menos. Este... ¿Qué más? Miren, también esta dona está muy apachurrable. Ah, y también hay unos que flotan en el agua. Esos también son raros, me parece. A ver, ¿hacemos la prueba si flotan? Vamos a echarlos todos en agua. Ese no flotó. Tampoco flotó. Ese sí flota. Ese no flotó. Tampoco. No, no. No, no, no. No. La dona sí, miren. El pato no flota. La dona también. La hamburguesa, no. No, ya se fue. El parquímetro, no. Caía directo al fondo. Jabón menos. Esta cosa, no. El bote de basura, no. Y el pollo menos. Y pues ya. Estos son nuestros... Flush Force. Flush Force. Esperamos que les haya gustado. Igual ya hicimos un cochinero aquí. Otra vez. Pero pues ya. Eso es todo, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y este, compartanse, suscribanse, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y coméntenos si les gustaron nuestros videos, y si no, pues mientenolos, pero compartanlo, esperemos que les haya gustado, y si no, pues cuicuiri, y vidi vidi Y gibti una vez que les gustaron nuestros videos, y olvídalo, y abriñado nog PHK Y listo si los videos te gustó el video, en la descripción de nuestros videos. Y si, 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 ¿teis un video alegre, y si acuerda si acerda el video, también y hay una oportunidad de ver el video a los comentarios, de todo el video que te gusta. Y desplazamos. Sí, es un video.